¡Hola, hola! ¿Cómo están? Parece que ya empezó a transmitir. Vamos a ver. Mientras se conectan, yo voy a ir pegando acá el nombre de nuestra conversación de hoy. La voy a publicar. Ahí veo que ya se están conectando. ¡Ay, qué alegría estar de nuevo acá en vivo! ¡Hola, Doc! Dice Lenina, hola, ¿cómo estás? Voy a fijar el comentario. ¡Ay! Polo está haciendo un ruido ahí extraño. Ahí piqué nuestro comentario para hoy día. Ya acabo de botar el celular, así que a ver si hay que ir ahí. Hoy día vamos a hablar de cómo influyen los hábitos alimenticios en el sueño. Un tema que es pero demasiado importante, que tiene muchas aristas. Primero vamos a ver las causas del mal dormir. Vamos a hablar de mal dormir en general, qué produce en el cuerpo, qué pasa y cómo mejorarlo. Y ahí nos vamos a ir sobre todo a qué alimentos nos pueden ayudar a mejorar el sueño. Así es importante la alimentación que elegimos, nos puede ayudarnos a sentirnos mejor, con más energía, sino que también a dormir mejor o a dormir peor, según las elecciones que tengamos. Así que voy a agarrar acá, justo el polito se puso, bueno, los que no saben, el polito es mi perro, se puso justo a jugar acá con un hueso atrás del tribo. Entonces ya veo que lo bota en cualquier momento. Voy a dejar ahí para poder ver sus saluditos. Ahí está la Jime, la Jime Fuentes también saludando, Sabor USA Chile, que me invitaron acá a participar como siempre. Así que, ojo, siempre me preguntan después. El vivo va a quedar guardado, pero va a quedar guardado en el Instagram de Sabor USA Chile, para que se vayan a verlo allá, que es un Instagram tremendo, un montón de información, de recetas ricas. Mi vecina acá, blog, de todo mi gusto, siempre sube recetas buenísimas también. Así que, para que no se pierdan después el Instagram de Sabor USA Chile. Así que la cortina abierta y me da justo el sol. Pero parece, ¿se ve bien y se escucha bien? Yo creo que sí. Así que voy a tomar mi agüita y empezamos. ¡Hola, la Sofía! Mi amiga desde que tenemos como cuatro años del colegio. Bueno, ella un año menos porque, no sé por qué, seamos en el mismo nivel. Ya, nos vamos. Y hoy día, Matea, como siempre, hice mi resumen de lo que vamos a hablar, para que no después me... Ustedes saben que yo me empiezo a ir por la rama, por la rama, por la rama, y al final no alcanzo a terminar porque es una hora. Yo siempre digo, ah, me va a sobrar el tiempo, alcanzo de más, y después se me pasa volando. Y encargué también, como siempre, distintos productos a distintos lados, para mostrarles, obviamente, con cosas básicas que tenemos en la casa, nos sobra, pero siempre me gusta mostrarles ideas distintas, como esta granuela que se la voy a ir mostrando después, semillitas, distintas formas de comer garbanzos, encargué a dos tiendas, una Mom & Pop, que después les voy a dejar los datos, y Foodies Chile, así que después les voy a dejar todos los datos que donde compré esas cositas. Y, yo creo que voy a juntar acá, pero espérenme un segundo, para que no me llegue tanto el sol al ojo. A ver, ahí sí, así me iba a morir. Ya, empecemos. Vayan contándome acá un poquito, a ver si alcanzamos a leer alguno. Oye, andaba corriendo, así que vengo así muerta, porque antes que el pollito estaba terminando de comer, una manito de gato y todo, pero llegué. Así que, pero si estoy así como rojita. Cuéntenme ustedes cómo duermen, si tienen algún tema con dormir, si les cuesta dormir, si se despiertan y tienen insomnio, o si se despiertan después cansados, a pesar de que hayan dormido quizá una buena cantidad de horas. Cuéntenme un poco cómo va su sueño, mientras yo les voy contando de esto. En Chile, las cifras dicen que 63,2% de los chilenos tiene un mal dormir. La última encuesta que hicieron se preguntó cómo consideraban su sueño, y no es solo el tema de horas, que vamos a ver cuántas horas sería lo ideal, pero lo más importante es que sea un sueño reparador. O sea, por ejemplo, si yo estoy durmiendo, aprovechame a saludar a la Ibania, que siempre nos acompaña y acaba de saludar. Si, por ejemplo, yo duermo 10 horas, pero amanezco súper cansada, no es un buen dormir. Ahí nos decía, a ver, la Rocío decía, me pasa que cada vez que como después de las 9, al día siguiente no puedo comer como hasta las 13 horas. Y ahí duermo pésimo en la Ibania, ya vamos a ir viendo ahí qué pasa. Lo de la comida también influye mucho en el tema del sueño. Entonces, ahí me recetaron vitamina D y ha mejorado mi sueño. Es que la vitamina D es impresionante a todo lo que se asocia. Y desde que fui diagnosticada con cáncer, le mandamos un cariño grande y no logro descansar. Bueno, porque ahí también hay un estrés atrás y hay como toda esta preocupación que va a mover también el estrés, una de estas causas. Entonces, obviamente, si tienes un diagnóstico reciente, uno está con la cabeza en otro lado y cuesta mucho más conciliar el sueño de todas formas y te mandamos un abrazo gigante, gigante. Y vamos a ver. Si como muy pesado y tomo alcohol, duermo pésimo, mi amiga la Sofía. Pero está comiendo cada vez mejor y tomando cada vez menos, así que debe estar durmiendo muy bien. Ya, nos vamos, miren. Entonces, les decía, 63,2% de los chilenos dicen que tienen un mal dormir. Y cuáles son los hábitos, o sea, cuáles son los hábitos, las cosas que nos pueden llegar a hacer dormir mal o cuáles son las causas, hay varias. Una es la higiene del sueño, que ya la vamos a ver en un ratito a qué se trata. Lo otro que causa un mal sueño es tener una alimentación, por ejemplo, muy pesada o muy tarde en la noche o con mucho picante o con mucho azúcar, son causas también del mal dormir. No hacer actividad física de manera regular. La verdad es que se ha visto también que los que tienen una vida sedentaria tiendan a dormir peor que los que hacen actividad física de manera regular, que no se me vaya ni uno. El estrés, que lo acabamos de hablar también, o la ansiedad o muchas preocupaciones, hace que uno duerma peor, sobre todo que cueste conciliar el sueño. Pero hay también patologías que nos pueden causar, como el síndrome de apnea o hipoamnea del sueño. No sé si alguna le ha pasado. Es más común en hombres, pero no solo pasa en hombres. Pero muchas veces es como la señora que dice, hoy mi marido, mi pareja, no sé, con el que dormía al lado, está durmiendo y ronca, ronca y de repente dice y se queda así como que no respira y después vuelve. Ese es como típico de la apnea, hipoamnea del sueño. También el síndrome de pierna inquieta, que hay gente que, es un síndrome, o sea, no es que ellos muevan los pies, sino como que los pies se mueven y que tienen un mucho peor dormir, a veces por depresión, a veces por algún remedio que estamos tomando. La verdad es que por muchas cosas, el estrés pasa a la cuenta, nos dice Eymar Len, y de todas formas, y para muchas cosas. Y van a ver y de repente digo, cuando estoy haciendo los resúmenes, digo, pucha, soy muy inlatera porque, no sé, hablamos de resistencia a la insulina, hablamos de ansiedad, hablamos de sueños, de lo que hablamos, y al final quedamos en lo mismo, que cambiando los hábitos, haciendo ejercicio de manera regular, comiendo equilibrado, haciendo respiraciones, todo mejora, porque al final es como un círculo vicioso, o virtuoso, depende del que uno entre, pero no sé si le ha pasado, que de repente cuando uno hace más ejercicio, empieza a comer mejor, empieza a dormir mejor, tiene más ánimo, como que todo se va encranando súper bien, y al revés, cuando uno, no sé, duerme mal, come peor, y vamos a ver por qué, porque hay una razón hormonal científica atrás de por qué uno come peor, y por qué uno sube de peso cuando duerme mal, y ahí les voy a dar un ejemplo mío que me pasó, bueno, uno duerme mal, uno come mal, uno hace menos ejercicio, porque uno está más cansado, uno está más estresado, y así uno entra en toda una rueda, entonces es súper importante, cuando queremos cambiar un hábito, tratar de ver como el engranaje completo, y no solo esa cosa puntual. Entonces dijimos, hay varias causas que te pueden hacer dormir mal, dijimos algunas que eran más como enfermedades, como la depresión, como el síndrome de apnea, el sueño, o hipoapnea, los remedios, pero hay otras, que dijimos el higiene, el sueño, la alimentación, el ejercicio, y se ha visto que la mayoría de los casos que refieren un mal dormir, es por algo voluntario, que es muy distinto a que sea consciente, no es que yo diga, ay, quiero dormir mal, obviamente, pero es porque estamos tomando decisiones voluntariamente, que nos llevan a un mal dormir, entonces por eso es tan importante que hoy día hablemos, cómo mejorar ese sueño, aprovecho de saludar a la Sole que vive hoy, que también se unió a Daniela, a todos los que se han unido recién, Rodrigo, que a veces también se nos unen más hombres, así que buenísimo, y ya, ¿qué hacemos? déjame ir, voy viendo acá para que no se me olvide nada, entonces uno dice ya, pero aquí, como que tan importante es que yo duerma bien, ¿qué pasa mientras duermo? Lo primero, que es la respuesta obvia, es que el cuerpo descansa, pero además, se regenera, cuando uno siempre está regenerando a nivel celular, todos los distintos órganos, la piel, todo, y eso pasa generalmente en la noche, entonces es súper importante darnos ese tiempo, de reposo, de recuperación, y de regeneración, entonces es importante darse las horas para dormir, además, no quiero que se me vaya nada, cuando uno duerme mal, uno tiene peor concentración, y tiene peor memoria, no sé si le ha pasado, pero yo por ejemplo, cuando estaba con el tema de la lactancia, después les voy a contar lo que me pasó también con el peso y el sueño, se me olvidaba todo, nunca en la vida me había pasado, que saliera de la casa, por lo menos tres veces, sin llave, como, ah, no sé, voy a ir a buscar a la chinita al colegio, cerraba la puerta, y atrasaba, encima voy, cerraba la puerta, es como, no saqué las llaves de la casa, ni el auto, cómo la voy a ir a buscar, y ahí llamando a todo el mundo, porfa, andá a buscarla, tú tráeme la llave, no sé qué, otro día también salí a hacer algo, cerré la llave, o por ejemplo, iba con el polito a buscar, no sé, a mi hijo al jardín, y de repente me dejaba a buscarlo, y decía, oye el polito, oh, lo dejé en el auto, así, una memoria pésima, en verdad, y ahí dije, chuta, cómo me está influyendo este no dormir, pero vamos a ver porque, es cuando, todo lo que vamos a hablar, es cuando uno tiene un mal dormir crónico, de repente uno puede dormir mal un par de noches, uno puede dormir mal una semana, o por ejemplo, yo el primer año que di lactancia, dormía pésimo, pero mi cuerpo resistía, y tenía como, la forma de compensarlo, pero cuando ya llevaba casi dos años, o sea, el cuerpo no le dio, entonces también, hay tiempos, como que de repente uno puede dormir mal por un tiempo, y no va a pasar nada, porque el cuerpo va compensando, pero cuando esto se hace crónico, trae un montón de cosas, como decíamos en el fondo, el cuerpo no puede descansar bien, no se puede regenerar bien, entonces empieza a funcionar peor, tenemos peor concentración, tenemos peor humor, tenemos peor memoria, se altera el sistema inmune, que es algo importantísimo, o sea, ahora con todo esto de los virus pandemia, lo que más se habla del sistema inmune, una de las formas de mejorarlo, es también durmiendo mejor, y otras cosas importantes, que disminuyen los reflejos, por eso de repente, es tan importante cuando uno ha dormido mal, no manejar, y por eso también, los choferes tienen como horas de manejo, porque disminuyen drásticamente los reflejos, cuando uno ha dormido mal, cambia la energía, cambia el humor, y lo que les decía antes también, se alteran algunas hormonas, y vamos a ver, porque al alterarse esta hormona, se produce también, que uno quiera comer más, que cueste más, que quede más satisfecho, que subamos más de peso, más fácilmente, de hecho la gente que trabaja de noche, tiende a tener más sobrepeso, que la que no, y no es que no puedan hacer nada, pero ahí hay que regular el sueño de otra forma, porque en el fondo, ya están cambiados, como el ciclo circadiano, sino que generalmente, en la noche están despiertos, y tienen que recuperar el sueño en el día, pero tienden a dormir menos, porque igual, desayunan, después como que, tienden a levantarse a almorzar, porque están con la familia, o con alguien, entonces, tienden a tener un poquito más de sobrepeso, pero si hay alguien aquí, que trabaje de noche, no es que todo esté perdido, uno lo puede regular, y se regula como, según su estilo de vida, entonces, si van teniendo dudas, si voy hablando muy rápido, cualquier cosa, me ponen ahí una manita, y me dicen, repite, repite, pero como resumen hasta ahora, casi dos tercios de los chilenos, refieren que duermen mal, o les cuesta quedarse dormidos, o se despiertan en la mitad de la noche, con insomnio, o se duermen harto, pero se despiertan cansados, ahí están dos tercios de los chilenos, o sea, la mayoría, están, y yo estuve también ahí, ay, saludamos a Flowback Fitness, me encanta, y ahí hay una muy buena manera, pueden ir a ver su Instagram también, de buscar movimiento, decíamos, el movimiento, influye en todo, estábamos hablando, los sedentarios, tienden a dormir peor, una forma de regular el sueño, es hacer actividad física, o buscar movimiento de manera regular, y hay tantas formas, porque de repente me dicen, ah, me cargué al gimnasio, pero me quieren de repente, buscar el movimiento, de manera natural, con contacto con la naturaleza, o sea, todos los plus que uno puede tener, además con gente que sabe, que son bacanes, que son cercanos de piel, así que, full recomendado. Entonces, y hay distintas causas, dijimos, la higiene del sueño, que ya vamos a ver en detalle, que es la alimentación, el estrés, el no hacer ejercicio, y también causas médicas, y la gran mayoría, de los que tienen un mal dormir, regulando sus hábitos, y haciendo esta nueva rutina, que ya se las voy a contar, tienden a dormir mucho mejor, y qué pasa entonces, si yo tengo un mal dormir crónico, les comentaba que, falla la energía, falla el humor, falla la memoria, falla la concentración, pero a nivel del cuerpo, pasan cosas medibles, como por ejemplo, que aumentan las catecolaminas, y aumenta el cortisol, yo sé que muchas habrán escuchado, acá cortisol, me suena, se asocia al estrés, entonces claro, yo estoy más estresada, duermo peor, además eleva más mi cortisol, tengo más estrés, o más repercusiones del estrés, y entro también, como un poco en esta bola, que me cuesta un poco salir, entonces por eso, es tan importante, compensar con otras cosas, que nos ayuden a disminuir el estrés, como son las respiraciones, como son el ejercicio, y otras cosas que vamos a ver, pero que otra cosa pasa, disminuye la sensibilidad, a la insulina, o sea imagínense, ¿quién de acá, tiene resistencia a la insulina? yo creo que varios, porque lamentablemente, también es mucha la gente que tiene, ¿a quién le han dicho, cuando va al doctor, como sabes qué, tienes que, bueno, quizás tomar vitamina D, comer mejor, hacer ejercicio, pero tienes que preocuparte, de tu sueño, es muy raro que te lo digan, y está ultra comprobado, o sea el tema de dormir, y resistencia a la insulina, está sumamente asociado, entonces es tan importante, que le demos el peso, al buen dormir, y todos, no solo los que tienen resistencia a la insulina, pero una de las patitas, para tratar la resistencia a la insulina, es también mejorar el sueño, que siempre tratamos primero, de hacerlo de una manera natural, vamos a hablar ahí de la melatonina, y si no, también se pueden ya buscar otra ayuda, y estas cosas que yo, lo encuentro esto, lo encuentro como asombroso, porque hace poco, yo me puse a estudiar mucho más del sueño, cuando me pasó lo que les contaba recién, que yo estuve con lactancia materna, dos años, y mi pollo era de los que se despertaba, tres, cuatro, cinco veces por noche, entonces claro, un año mi cuerpo lo soportó bien, pero cuando yo llevaba como 16, 17 meses, empecé a notar muchas cosas, a los que les decía, se me iba la memoria, mala concentración, tenía mucho menos energía, y ustedes saben que igual, yo soy harta en energía, y la tenía disminuida, pero además, empecé a subir de peso, y lo noté con, yo decía que raro, porque igual, dentro de todo como bien, estoy haciendo otro ejercicio, pero me sentía así como hinchada, y una vez, yo no soy de pesarme mucho, pero justo una vez que el doctor, me pensaron y dije, oh, sí he subido, y ahí me hice mi autoanálisis, y dije, ya a ver, en todas las patitas de mi estilo de vida, cómo estoy con las relaciones interpersonales, si tengo algún abuso de sustancia, como cigarro, alcohol, ya queda afuera, cómo estoy en mi ejercicio, cómo estoy en mi alimentación, cómo estoy gestionando mi emoción y mi estrés, iba todo así, bien, 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 y cómo está mi sueño, pésimo, entonces dije, algo tiene que ver más, como científico, que me explique atrás del sueño, qué pasa, además de la memoria, y esas cosas que ya sabemos, y claro, se producen unas alteraciones a nivel hormonal, que una, es que disminuye la leptina, que es una hormona que regula el apetito, y como disminuye, perdemos esa como regulación del apetito, y regulación de nuestra saciedad, entonces uno tiende a comer mucho más, pero además, cuando disminuye la leptina, disminuye nuestra termogénesis, que en el fondo es como, escuchamos, como ese calor que gastamos, esa energía que gastamos, disminuye cuando tenemos un mal dormir crónico, y además, por otro lado, como si no fuera poco, que tenemos menos saciedad, que tenemos menos como, de esta quema de energía diaria, por otro lado, aumenta la agrelina, aumenta la agrelina, que es una hormona que lo que hace, la agrelina, cada vez como antes de almuerzo, más o menos, empieza a subir y te avisa, tengo hambre, o antes de las comidas, y uno come y la agrelina disminuye, entonces como, te avisa ya que hay que comer, y cuando uno tiene un mal dormir crónico, la agrelina tiende a estar mucho más elevada siempre, entonces, ¿qué pasa con esto de que disminuye la leptina, y aumenta la agrelina? No se queden con los nombres, da lo mismo, pero, cuando estoy con un mal dormir crónico, tiendo a tener más hambre, tiendo a quedar menos satisfecha, y además, mi cuerpo como que tiende a andar un poco más lento, y como a quemar un poco menos de calorías, entonces, vemos que influye ahí, vemos que influye en el cortisol, en las catecolaminas, que influye en la insulina, entonces al final uno dice, chuta, este mal dormir crónico, me está llevando a algo multisistémico, y por eso es tan importante regularlo, y tan importante, yo sé que de repente uno quiere ver, acostarse y olvidarse de todo, y ver tele hasta tarde, hasta que me voy a dormir, o uno se duerme lo único, lo último que ve Instagram pegado al celular, pero vamos a ver también como las pantallas, están influyendo en el mal sueño, entonces de repente, decidir cambiar la rutina, por un mejor dormir, está como, la, te cuesta empezar, pero cuando uno dice, chuta, todos los beneficios que tiene, y todo lo que me produce un mal dormir, dan muchas más ganas de hacerlo, por eso me gusta explicar, como esta parte primero, avísenme si vamos bien, o si me fui ahí muy rápido, y no se entendió nada, pero, lo que les quería explicar, en el fondo, es como, que este mal dormir crónico, si duerme mal, una semana, si duerme mal de repente, un mes, dos meses, o por cosas puntuales, no pasa nada, pero cuando tenemos este mal dormir crónico, se nos afecta, la insulina, el cortisol, tenemos más hambre, tenemos menos saciedad, tenemos, menos memoria, menos concentración, menos energía, entonces al final, influyen un montón de cosas, entonces, estamos viendo que influye, a corto y largo plazo, y se ha visto como factor de riesgo, por ejemplo, para diabetes, se ha visto como factor de riesgo cardiovascular, entonces, la verdad, es importantísimo, y por eso, cuando, no sé si han escuchado, cuando hablan de medicina, del estilo bebida, ahí hay como, seis patitas, y una de las patitas, de los pilares fundamentales, es el sueño, y por eso le tenemos que dar, tanta importancia, o bueno, el cambio de hora, es un tema, ahí nos dice la Sole, no habla del cambio de hora, la verdad es que es un tema, y sobre todo, de repente, para los niños, también les cuesta regularse, pero ahí de poco, hay que tratar, o tener algunas técnicas, y ahora, entonces, la típica pregunta, que me hacen después, ya Cata, entonces, ¿cuánto tengo que dormir? voy a tomar un poco de agua, porque como yo estoy, entonces, ¿cuántas horas tengo que dormir? lo ideal, lo que dice, en general, es entre siete, a nueve horas, pero eso es como, siempre le he dicho, todos somos distintos, entonces, por ejemplo, mi papá, es muy bueno para despertarse, muy temprano, y se desperta a trotar, a nadar, como que, tiene mucha energía, entonces, y ahí nosotros siempre decimos, el Gen Tata, porque a mí me pasa lo mismo, que me desperto temprano, mi pollo, se desperta súper temprano, entonces, me dicen, ah, ese es tu Gen, entonces, hay gente, a lo que voy con eso, es que, hay gente que puede dormir, seis horas, siete horas, y con eso, tienen un sueño, súper reparador, andan bien, o hay gente, que duerme diez horas, pero que no es reparador, entonces, un parámetro, son la hora, que lo ideal sería, siete a nueve, mira, ahí justo la, Tania nos dice eso, yo duermo siete a ocho, pero siento que igual ando cansada, entonces, claro, cumples en las horas, pero no cumples en el parámetro, que yo creo que es más importante, que es si tu sueño es reparador, o no es reparador, eso es lo más importante lejos, entonces, siete a nueve horas, como la estimación, si alguien me preguntara, ya, ¿cuánto tengo que dormir? Mira, entre siete a nueve horas ideal, pero si duermes menos, y es reparador, o si duermes más, y no es reparador, tenemos que hacer otros cambios, entonces, es importante ver eso, como, cuando es cansada, te sientes al despertar, y, ¿qué hace uno lo primero? Bueno, descartar que, no sé, no sé, por ejemplo, por una depresión, o por algún remedio que estás tomando, o que no estés con un síndrome de apnea, o de hipopnea del sueño, descartar como esas causas más médicas, y, si no, nos quedamos con el tema de la higiene del sueño, de la alimentación, del ejercicio, y por eso, yo les comentaba, entre medio también les voy a ir mostrando, como algunas cositas, como esta granola, que a mí me encanta, que son cosas que, si uno incluye la alimentación, también pueden mejorar el sueño, uno de los mejores alimentos, en la regulación del sueño, son los garbanzos, yo acá los tengo en otra presentación, que es exquisita, pero, uno los puede comer, obviamente como el garbanzo, como humus, pero ahí les voy mostrando, también distintas cosas, que uno puede tener, como para ir agregando en el día a día, voy a ir a ver mi resumen, para que no se me olvide nada, y después tengo que ir viendo la hora, para que no se me pase, entonces, primero, descarto las causas médicas, y después me voy, a la otra, que ya dijimos, que son como el estilo de vida, y ver cuáles son, los disruptores del sueño, o sea, que me puede hacer dormir mal, uno de los principales, es la luz, porque inhibe la melatonina, yo creo que todos han escuchado, la melatonina, o no, porque ahí de hecho, me preguntan, y es bueno tomar melatonina, o cuando tomo la melatonina, le doy melatonina a mis niños, me preguntan mucho, uno puede tomar melatonina, pero sin embargo, si uno está, con todos los otros disruptores del sueño, o sea, si yo tomo melatonina, pero me quedo con la tele prendida hasta tarde, miro el celular hasta última hora, como pesado en la noche, no sé, como muy picante en la noche, como mucha azúcar en la noche, igual voy a dormir mal, como que en el fondo, no es milagroso, porque hay otras cosas, estos disruptores, que vamos a ver, que inhiben la melatonina, entonces siempre digo, primero mejora tu higiene del sueño, porque no tiene sentido, como estar tomando algo, aunque sea natural, si por otro lado, lo estás inhibiendo, entonces es súper importante, lo primero es las conductas, entonces, uno de los principales disruptores del sueño, es todos los aparatos, como tele, tablet, celular, lo ideal, así, pero en el mundo ideal, sería apagar todas las pantallas, dos a tres horas, antes de dormir, yo sé que es súper difícil, porque muchos de nosotros, nos acostamos, y en la noche, es como el momento, no sé ya, los niños están durmiendo, y es como mi momento, para no ver Peppa Pig, y poder ver una serie que quiero yo, o para mirar el celular tranquila, y responder mensajes, entonces, uno puede empezar de a poco, por ejemplo, voy a, no sé, dos días a la semana, voy a apagar la tele, a las nueve de la noche, o no voy a ver más mi celular, hasta las nueve de la noche, o tres veces a la semana, lo voy a apagar a esta hora, como, quizá hay un programa que me encanta, que dan tres días, entonces esos tres días no, pero los otros cuatro sí, siempre lo que les digo, es que pónganse metas realizables, a corto plazo, cosa de poder ir cumpliéndolas, porque si yo ahora salgo de acá, y digo ya, voy a apagar al tiro, se acaba el vivo, apago el celular, no veo más tele nunca más, siete de la noche, nadie ve nada, ni una pantalla más en la casa, no les va a durar nada, entonces la idea es ir haciendo cositas de a poco, pero duraderas, y hay otras cosas, que se pueden hacer, como por ejemplo, la peor luz que hay, para inhibir la melatonina, y dormir mal, es esta luz como azul del celular, entonces, hay programas, que son como para inhibir esa luz del celular, y que uno lo puede poner, y en el fondo, mira el celular, y la inhibición de la melatonina, es mucho menor, que después en historia, se las puedo dejar, pero así como para no darle todos los detalles, pero eso es súper importante, como que hay inhibidores de esta luz azul del celular, que es la luz que más inhibe la melatonina, y que por ende nos hace dormir peor, entonces, ahí, sí, la ansiedad de todas formas, me preguntaban la ansiedad y el sueño, la ansiedad, el estrés, las preocupaciones, hacen que uno duerma mucho peor, y por eso también uno las va a tratar, y vamos a ver una forma ahora también de tratarlo, otra cosa, por ejemplo, los ruidos, a veces es más difícil, como si uno llega en un lugar, en una calle, que hay mucho ruido, algo más difícil, pero de repente, taponcito, poner algo, como que, o poner una musiquita, que a ti te relaje, la temperatura de la pieza, también es muy importante, no sé si a usted le ha pasado, si hay una aplicación, para el tema de las luces, no sé si le ha pasado, pero ahora que hace mucho calor, de repente cuesta un montón dormirse, entonces también la temperatura de la pieza, algo que ve, obviamente no tomar bebidas energizantes antes de dormir, y no es solo, tipo, no sé, esta bebida energética, sino también, no tomar té muy tarde, no tomar mate muy tarde, no tomar café muy tarde, no consumir azúcar muy tarde, no consumir cosas picantes muy tarde, y lo otro importante, no comer abundante muy tarde, y no tomar mucha agua muy tarde, yo soy hincha de tomar harta agua, pero si tomamos mucha agua al final del día, ¿qué va a pasar? que nos vamos a estar despertando, porque vamos a estar ida al baño, y después puede costar conciliar el sueño, y entonces al final lo ideal es como ir tomando agua durante el día, pero no tomarse toda el agua que no hemos tomado en el día, a última hora, para no estarnos despertando, otra cosa del estrés, que ya lo habíamos visto, la ansiedad, las preocupaciones, todas esas cosas nos pueden llevar a un mal dormir, y una mala alimentación, y el sedentarismo, entonces, ¿qué hacemos? ahí viene la parte importante, mira, ¿qué hora es muy tarde? ya, o media hora, ¿qué hora es muy tarde? eso depende a la hora que cada uno se duerma, obviamente, pero lo ideal es comer, y tomar como agua, o sea, uno puede tomar un vasito, pero no tanta, dos a tres horas antes de dormirte, por lo menos dos horas, o sea, si yo, no sé, si yo me duermo a las diez, ojalá tratar de comer a las ocho, yo sé que mucha gente va a decir, pucha, hasta que yo llego al trabajo a las nueve, como y me duermo, bueno, tratar como de comer quizá algo, no tan pesado, cosa que no dormirse, pues como, si yo me duermo, y comí mucho, obviamente, no sé si a ustedes les pasa, cuando comen mucho, que les da sueño, y es como ese efecto garfil, que es como, comí, y es como, me dormiría, porque obvio, como que toda la sangre, se va a ir a la guatita, a hacer ese trabajo de digestión, y obviamente, después va a costar más dormir, se va a un hinchado, pesado, entonces cuesta más, hay alguien, no alcanzaba el nombre, pero te entiendo completamente, que con niños de dos años, cuesta mucho más, yo también tengo mi cuello de dos años, y claro, es mucho más difícil, pero también uno sabe que son época, entonces eso en algún momento, como que va a pasar, pero hay que tratar de las horas que duerme, dormir lo mejor posible, entonces, igual es importante, ahí cambiar las conductas, no sé, lo de las pantallas, lo de las comidas, lo de hacer ejercicio, cosa de que las pocas horas, aunque sean interrumpidas, que duerma, que sean más reparadoras, entonces, no está todo perdido, pero es importante, es importante hacer estos cambios, entonces, ¿qué es lo primero? cambiar como mi rutina de sueño, pasa una rica, tratar de hacer una rutina de sueño, entonces, por ejemplo, no sé, ya yo en la noche voy a comer, después voy a empezar, en vez de ver tele, sabes que dos días a la semana, que voy a apagar la tele, no sé, a las nueve, voy a empezar a poner pisa en la radio, con una música relajante, incluso, no sé, de repente uno puede poner un olor a la banda, si es que tienen de estos como difusores, como empezar a bajar las revoluciones, voy a leer un poquito, y después me voy a dormir, cosa de que haga esta rutina, igual que uno se la hace a los niños, que es como ya, va a comer, se va a bañar, le voy a poner pijamita, se va a dormir, entonces, ¿qué hace la mente? ya empieza como a estructurarse con eso, entonces, ya sabe que vienen esos pasos, entonces, si yo como, después quizás prendo una música, que en general me relaja, prendo un olorcito, no sé, a la banda, o me pongo a leer un poco, o no sé, escribo, dibujo, cosa que sea, pero una rutina, que lo haga, no sé, tres veces a la semana, toda la semana, el cuerpo va a ir entrando en esa línea de ya, después me toca dormir, entonces, tratar de hacer esa rutina, tratar de, controlar un poco la luz de la pieza, que es cuando esté un poco más oscuro, y, como decíamos antes, de apagar las pantallas, entre dos a tres horas antes, es difícil, de repente, si bueno, ven el celular un segundo, no pasa nada, pero no estar pegado hasta el final, y como yo les decía, de repente, yo entiendo que es difícil, todas las noches quizás no ver tele, o todas las noches apagar el computador temprano, o todas las noches no ver el celular, pero ir poniéndose meta, ya, dos, tres noches la voy a apagar a esta hora, la otra la voy a tener, y a ir viendo y regulando cómo va su sueño, obviamente, esto no es de un día a otro, no es que ya, hoy día voy a apagar la tele a la ocho, no voy a ver dos horas antes de dormir, y debería dormir maravilloso, no, porque el cuerpo se tiene que volver a regular, entonces, hay que darle un tiempo, dos, tres semanas de cambiar estos hábitos, para empezar realmente, a ver el cambio en mi sueño, hoy pasó como una polillita, ¿qué otra cosa? Bueno, tratar de mejorar el ruido, dijimos la temperatura, la luz, y tratar de hacer actividad física, de manera regular, la alimentación que la vamos a ver ahora, ahora, nunca automedicarse, ah no, es que una vecina tomaba esto, y dormía fantástico, no, porque primero hay que ver, lo ideal, como ver realmente con médico, descartar alguna causa médica, que te esté haciendo dormir mal, o ver qué realmente es lo que está pasando, y otra cosa, que lo hablamos siempre, que antes ya se la adelanté, es también el tema del sueño, de, o sea, de la respiración, muchas veces alguien me dijo ahí, yo estoy con mucha ansiedad, y me cuesta dormir, o cuando estoy estresada, duermo súper mal, entonces, la respiración, lo hemos hablado un montón de veces, y, para hacer una respiración consciente, no es que uno necesite, como, hacer un curso, de hecho, uno lo puede buscar, hasta, no sé, en internet, pero, es como sentarse, y ser consciente, de tu respiración, por 3 a 5 minutos, en el día, y eso, bueno, disminuye el estrés, disminuye la ansiedad, disminuye, como los factores de riesgo cardiovascular, de verdad, que tiene un montón de cosas, que ayudan, y para dormir también, entonces, quizá antes de dormir, sentarse tranquila, en la cama derecha, o lo pueden hacer acostado, y hay mucho tipo de respiración, pero siempre yo, digo como el más simple, que es respirar por la nariz, y botar por la boca, y cuando uno respira, puede por ejemplo, no sé, imaginarse que entran colores como, alegres, suaves, colores que a ti te gustan, que te calman, y al exhalar por la boca, botar esas cosas que, sientes que te hacen mal, o este estrés que tiene acá, estas preocupaciones que tiene, y botarlo por la boca, entonces vas así respirando, metiendo cosas buenas, metiendo calma, metiendo paz, metiendo tranquilidad, y cuando vas botando, quizás colores que no te gusten tanto, y con eso, como que sientes que tienes que botar, y estás preocupado de tu respiración, todo el rato, todo el rato, unos 3, 5 minutos, y eso sí o sí ayuda a, como, nivelar, valga la redundancia, los niveles de estrés, o de ansiedad, o disminuir las preocupaciones, y ayuda a dormirse, ¿y por qué? Lo hemos visto antes, el estrés y la ansiedad, tienden como a acelerarte, en cambio, el respirar tranquilo, tiende como a relajarte, entonces, logramos equilibrar un poco eso, y entrar en un mucho mejor sueño, y es también, se dice como, no sé si han escuchado el mindfulness, como la tensión plena en el momento, se conoce mucho más de mindfulness, no es en comida, pero para el sueño también, cuando uno tiene todos los sentidos en el sueño, por eso es tan importante tratar de no estar con la tele, no estar con mucho ruido, la temperatura por el calor, la textura, que ojalá la cama sea como, el lugar donde yo duermo, no hacer todo en la cama, por ejemplo, no comer en la cama, que los niños, no sé, en su cama no sea el lugar de juego, porque el cerebro, lo empieza a asociar a muchas cosas, como, ah, mi hijo juega en la cama, después le llevo la comida a la cama, y después le digo, duérmete en la cama, entonces, el cerebro del niño, y el de nosotros también, es como, chuta, pero todo se hace en la cama, se duerme, se come, se juega, entonces, tratar de que no sea para hacer todo, cosa que también lo relacionemos un poco más con el sueño, y, eh, nos vamos a ir ahora al tema de la alimentación, porque después se me va el tiempo, hay tres cosas que son súper importantes, hablamos de la melatonina, y hay un precursor de la melatonina, que se llama triptófano, que no sé si lo han escuchado, es súper importante, porque es una aminoácea, las, comparto de atrás, pero, las proteínas, ya, yo sé que todos conocen las proteínas, todas las proteínas están formadas por distintos aminoácidos, hay aminoácidos que son no esenciales, que en el fondo el cuerpo los produce, y hay aminoácidos esenciales, que uno tiene que buscar en alimentos, o sea, el cuerpo no lo produce, entonces, esencial que yo lo busque en mi alimentación, dentro de estos aminoácidos esenciales, uno es el triptófano, que es muy importante, porque es un precursor, de dos cositas muy importantes, el plátano, bien, el plátano tiene harto triptófano, una cosa es que es un triptófano, ahí está bien escrito, sí, el triptófano, es un precursor de, la serotonina, que la han escuchado, porque es como la, esta hormona de la felicidad, pero también como de la calma, también del sueño, y precursor de la melatonina, entonces, es muy importante, que consumamos alimentos, que tienen triptófano, no solo en las horas, antes de dormir, sino que, tener buenos niveles, de triptófano en el cuerpo, porque mi cuerpo, lo va a convertir en serotonina, y lo va a convertir en melatonina, que es la que me va a llevar, a un mejor sueño, entonces, por eso es tan importante, agregar estos alimentos, durante el día, ya vamos a ver, cuáles son los que más tienen, ahí la Pauli muy matea, ya nos dijo plátano, y es de las frutas, que por lejos, tiene más triptófano, y es excelente, pero además, hay otras cosas, que son importantes, como por ejemplo, el magnesio, porque el magnesio, nos tiende como, a hacer una relajación muscular, y también tiene una, influye como a nivel neurológico, entonces el magnesio, los alimentos, nos ayuda mucho, a tener un mejor dormir, y ahí, quiero hacer un paréntesis, porque de repente, mucha gente me dice, ah, yo tomo, tomo magnesio, estoy diciendo que no se me olvida, yo tomo magnesio, y cuál es mejor, siempre me dicen, es súper importante, cuando vayan a tomar un magnesio, que piensen, y pregunten, para qué lo están tomando, porque, hay un magnesio, que dice afuera, bueno, después va a quedar grabado, así que ahí lo pueden buscar, pero dice, citrato de magnesio, que generalmente, es el que más venden, ese magnesio, actúa principalmente, a nivel digestivo, entonces ayuda de repente, a la gente que tiene estreñimiento, que se hincha mucho, les ayuda, les ayuda un montón, el citrato de magnesio, pero hay otro magnesio, que es glicinato de magnesio, que se dan en general, con magnesio, que helado, que tiene como varios tipos, ese es el que va más, a nivel cerebral, y que te ayuda a dormir mejor, y hace esta relajación muscular, como a nivel más neurológico también, entonces, es súper importante, cuando uno va a comprar un suplemento, como no llegar a ir a comprar cualquiera, porque de repente, no es para la función, que yo necesito, y además, porque el magnesio, lo encontramos en un montón de alimentos, que los vamos a revisar ahora, y lo hermoso de la naturaleza, es que muchos de los alimentos, como las legumbres, bien, la quimio, oye, está muy Mateo, pero ya adelantaron todo, plátano, legumbres, lo importante es que, hay muchos de estos, que tienen tritófano, pero además tienen magnesio, y además tienen piridoxina, que es la vitamina B6, que también influye en el sueño, entonces, obviamente, al final, como que todo influye, pero estas tres cosas, son súper importantes, yo diría, está como el tritófano número uno, el magnesio es número dos, la vitamina B6 es número tres, y es súper importante, entonces, estarlas como consumiendo, durante el día, y evitar las otras cosas, que dijimos que hacen mal, como comer en exceso tarde, comer picante muy tarde, comer azúcar, tomar bebidas, que te energizan muy tarde, qué más dijimos, lo picante, ya lo comenté, bueno, ese tipo de cosas, y, oye, antes que se me vayan, nada que ver con la alimentación, pero alguien me preguntó antes, oye, el ejercicio a qué hora, para dormir mejor, porque ya vimos que tener un ejercicio de manera regular, ayudando a dormir mejor, eso varía mucho, porque si, en general, tú haces ejercicio de noche, y no quedas hiperactivado, y duermes bien, está perfecto que lo hagas a esa hora, si tú sientes que haces ejercicio en la noche, y que te activa, y duermes peor, sería tratar mejor de correrlo a la mañana, ahora, si no puedes en la mañana, es mejor mantenerlo en la noche, que suspenderlo, porque de repente me dicen, ay, ya no, es que a mí me hacía mal, echaba ejercicio, siempre es mejor hacer ejercicio, y, el magnesio, si uno lo puede tomar todos los días, en general, sí, pero depende también un poco, porque uno lo está tomando, pasa mucho ahora que, a mí me pasa, que de repente, gente que está en mi programa, no va a ser consciente, y cosas así, que de repente me dicen, tomo todos estos suplementos, y es como, y por qué tanto, no, es que escuché que eran buenos, entonces, lo que les decía antes, como el magnesio, hay distintos magnesios, entonces, está el glicinato magnesio, está el citrato magnesio, para qué filo estoy tomando, me está sirviendo, entonces, es súper importante ver un poco de eso, y, el que tiene mal dormir, no hay que tomar, mata hasta tarde, sí, ojalá ni mate, ni café, ni té, ni bebidas tipo cola, ni energizantes, porque en el fondo, hay, bueno, hay gente que la tolera mejor también, esto es muy personal, pero, lo ideal sería tomar, no sé, pues tipo, cuatro, cinco máximo, dependiendo igual la hora que uno se duerma, entonces, ¿cuáles cosas son importantes? Dijimos, uno, el triptófano, ya dijimos que es un aminoácido esencial, entonces, es súper importante consumirlo, ¿dónde encontramos triptófano? En cosas de origen animal, y de origen vegetal, ustedes saben que yo consumo más vegetal, por eso les muestro más de esas, pero, por ejemplo, los lácteos igual tienen, el huevo tiene triptófano, los pescados, algunos tienen triptófano, y dentro de las otras cosas, las legumbres, la Pauli nos había dicho por ahí, el plátano, que sí, tiene harto triptófano, y, hasta las frutas, las legumbres, alguien me dijo los garbanzos, que sí, harto, pero también la soya, lejos de los que más tiene, mucha gente le tiene miedo a la soya, pero si uno consume una soya, que no transgénica, se puede consumir de manera tranquila, los frutos secos, las semillas, y las frutas, como el plátano y la cereza, tienen harto triptófano, ya los vamos a repetir, pero, son cosas que ojalá uno fuera como agregando, y, ah, nos dice la Tania, para que no se me vaya, los que tomamos té hasta tardecito, que podemos cambiarlo, de repente una infusión, una infusión que te calme más, por ejemplo, no sé, de repente o la manzanilla, o algunos que tengan como, lavanda, alguna infusión que tú sientas, que te ayude como pasiflora, que ayude un poco a calmarte, después, déjame que no se me vaya nada, ti, 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 ah, ya, y todos estos alimentos, que tienen triptófano, eso se me vaya, y lo tengo anotado acá, no solo ayudan con el insomnio, sino que también ayudan, con el estrés, con la ansiedad, con la hiperactividad, con el nerviosismo, entonces por eso es tan importante, que agreguemos todo esto, en nuestra alimentación diaria, mira, él aquí me dice, que hace yoga en la tarde o noche, y le sirve para dormir mejor, claro, porque el yoga también es muy como, bueno, depende del que uno haga, pero es muy como de conexión, de la respiración, que hablamos, que no haces ir mejor, pasa una moto muy fuerte, entonces ahí depende un poquito, como el ejercicio que uno hace, ¿qué opino de la melatonina, como suplemento? un poco lo que decía antes, si uno la toma, pero yo no corrijo, o alguien me preguntara a mí, ¿qué opino de los inductores del sueño? si uno toma un inductor del sueño, o si yo tomo melatonina, o tomo lo que sea, pero no corrijo mis hábitos, en el fondo, sigo con la tele prendida hasta tarde, sigo comiendo súper tarde, sigo tomando bebida energizante, súper tarde, o como azúcar, o como picantes tarde, estoy súper estresada, no va a servir, porque al final, por un lado estoy tomando algo, y por otro estoy inhibiendo, es como si yo quisiera llevar una cubeta de agua, y la estoy llenando todo el rato, pero le hago un hoyito al lado, y se está cayendo, entonces, ¿cuál es el sentido de que yo vaya a buscar el mejor agua del mundo, ultra filtrada, de la cordillera, recién traída, si al final se me está cayendo por el lado? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer, es corregir los hábitos, porque lo que les decía al principio, dos tercios de los chilenos, refieren un mal dormir, ya sea en cuanto a hora, o en cuanto a, que en realidad reposen, y de esos, la gran mayoría, es voluntario, que en el fondo, no es que uno diga, quiero dormir mal, pero es porque las decisiones, que tú estás tomando voluntariamente, te están llevando a dormir mal, entonces, por eso es tan importante, primero corregir, el apagar las pantallas más temprano, el quizás bajar la aplicación, para quitar esta luz tan azul del celular, pero igual no quedarse pegado en el celular, hasta última hora, yo también lo hago, pero trato de no hacerlo todas las noches, de no comer tan tarde, de eso, escuchar audio de relajación, súper, la jime, muy buena idea, de hacer toda esta corrección que hemos hablado, y después, si no funciona, uno puede mejorar las otras cosas, y no siempre por malos hábitos, también, por ejemplo, puede ser, hay gente que tiene síndrome de pierna inquieta, puede ser con un síndrome de apnea, o hipoapnea del sueño, puede ser que estoy con una depresión, puede ser que me hayan dejado un remedio, que influye en mi dormir, entonces, por eso es importante no llegar y automedicarse, y ver primero con un médico o algún especialista, como qué está pasando ahí, descartar esas causas, disminuir los disruptores del sueño, que dimos luz, temperatura, todo lo que hemos hablado, y mejorar la higiene y los hábitos del sueño, es latoso, es pega, pero como les decía, pónganse meta ya, tres días a la semana, voy a dejar de ver todas las pantallas, dos horas antes de dormirme, esos mismos tres días a la semana, voy a comer dos horas antes de dormirme, y después voy a tratar de relajarme, de escuchar música, de leer, de hacer respiraciones, y que al final también nos ayudan a todo, porque nos llevan a un estilo de vida que es mucho mejor, dormir si está bueno o no, depende mucho de cada uno, si tú sientes que te ayuda, y que te da como una mejor, como estás más, no sé, como tranquilo en el día, que es más reparador y todo, no hay problema, pero tampoco es necesario, si es que uno duerme mal en la noche, pero si tú sientes que te hace falta, y tienes la suerte de poder dormir la siesta, no hay ningún problema, mientras no afecte que tú en la noche te duermas más tarde, o duermas peor por haber dormido siesta, y ahí ahora, antes que se me vaya el tiempo, que siempre se me va, son ya, un cuarto para la ocho, tengo que decirles esto de los alimentos, que es importante, entonces, mira, ahí saludamos también al Dr. Fit.cl, para que lo vayan a seguir, que también habla de hábitos saludables, ayer lo vi en la historia, hablando del nitio, un tema muy importante, que una vez por acá lo hablamos, así que súper importante, también hay otro colega que pueden seguir, que también va a conmover esta nutrición basada en plantas, de harto movimiento, así que cada vez somos más los que vamos por esa línea, y entonces, ya hablamos como toda la parte general, y para ir terminando, y que yo siempre les traigo algunos productos para mostrarles, qué alimentos nos pueden ayudar mucho, uno dijimos, los garbanzos, son ideales, ¿por qué? porque tienen las tres cosas que hablamos, tienen triptófano, que ya dijimos, es precursor de la serotonina, y precursor de la melatonina, tiene magnesio, que dijimos que era lo otro importante, y tiene vitamina B6, o sea, tiene estas tres cosas, que nos van a estimular de mejor manera, un buen dormir, y el garbanzo puede ser como ustedes quieran, no sé, un garbanzo en ensalada, garbanzo cocido, tipo hummus, y yo de repente acá, para variar en mi casa, compro también esto, por ejemplo, así, que son como, esto que os va a tener de vez en cuando, obviamente, lo encontré en Mom&Pop, que después les voy a subir ahí, es Mom&Pop Chile, el Instagram, y la página momandpop.cl, que ayer encargué varias cositas, tienen estos que son exquisitos, como, no sé cómo se llaman, tipo como macarrones, pero como de garbanzos, que son muy buenos, entonces yo los tengo ahí, para de vez en cuando, como hacer una preparación distinta, para que en la casa no digan, ¡ay, garbanzos de nuevo! También una forma muy rica, de hacer garbanzos, es que uno los cocina un poco, y después los mete en lata, con un poquito de sal, y quedan así como, para hacer un picoteo, o sea, son exquisitos, yo tengo subida la receta, pero hace mil años en Instagram, me acabo de abordar, así que la voy a buscar, para recompartírsela en la historia, y que hagan así, porque para ir agregando, como de forma distinta, de repente me puedo hacer, quizá una ensalada en la noche, o una sopita, y agregarle ahí un puñadito, de estos garbanzos crujientes, otro día hacerme un hummus, otro día, por ejemplo, tener de estos garbanzos así, entonces, uno puede ir cambiando, otras cosas que son ricas, por ejemplo, en magnesio, son todos los productos integrales, la cebada, el trigo sarraceno, la avena, la avena, que ojalá sea siempre avena, como grano entero, integral también, son cosas que sirven mucho, ¿qué otra cosa? Que no se me vayan, la avena, dije, tiene triptófano, tiene magnesio, tiene vitamina B6 también, las semillas de zapallo, y esta se la he mostrado mil veces, y de hecho las tengo abiertas, porque las amo, estas tienen un poco de sal, pero son exquisitas, las semillas de zapallo, son exquisitas, son buenísimas, porque, tienen harto magnesio, y tienen harto triptófano, no son ricas en vitamina B6, pero sí, harto triptófano, y harto magnesio, entonces, uno también las puede ir incluyendo, en el día a día, otra cosa, la miel, la miel también se ha visto, que es súper buena, y por dos cosas, hay una hormona, que se llama orexina, que lo que hace, es como mantenernos, en vigilia, y se ha visto, que la miel, disminuye la orexina, y al mismo tiempo, eleva el triptófano, entonces, por un lado, está disminuyendo, esta como hormona, que te mantiene despierto, y también está aumentando, el triptófano, que ya sabemos, precursor de la melotonina, entonces, nos va a ayudar a dormir mejor, entonces, mucha gente recomienda, de repente, una cucharadita de miel, chiquitita, porque recordemos, que igual también es azúcar, finalmente, entonces, para que no nos vayamos, al otro lado de estimular, como un ratito antes de dormir, y el plátano, ya hablamos, ahí el doctor Fitt, nos decía también el kiwi, otra fruta, que es excelente en triptófano, son las cerezas, que ahora estamos en la época, así que también perfecto, y, es que la avena, no es que la avena sea integral, es como, lo digo, porque de repente, los comentarios salen aparte, pero dice, escuché que no existe la avena integral, que es de cierto, lo que pasa, es que se le llama avena integral, a la avena que es de grano entero, entonces, no es que se transforme una avena, a avena integral, pero la avena que tiene el grano entero, que en el fondo, es que tiene todas sus capitas, es la avena integral, la avena que es más procesado, realmente también la instantánea, que ya la han sacado, esa capita de afuera, es la avena como más, no sé, clásica que uno compra, entonces, ojalá cuando uno compre avena, buscar que sea, o de, que diga, o de grano entero, o integral, aunque el concepto integral, quizás, no sé si en ese caso, está bien o no usado, pero que sea de grano entero, por ejemplo, yo, ahí en Mom and Pop, que también encargué, los garbancitos, encargué esta granola, que a mí me encanta, porque es de, avena entera, cosa de grano entero, tiene almendra, que dijimos, los frutos secos, son muy ricos en triptófanos, la almendra, también es rica en magnesio, y tiene un poquito de miel, entre otras cosas, entonces, ahí uno dice, ah, yo me puedo hacer una granola, en la casa quizás, con avena, de grano entero, o avena integral, le puedo agregar un poquito de almendra, le puedo agregar un poquito de miel, le puedo agregar un poquito de semillas de zapallo, y voy a tener, así, pero, la granola full sueño, con magnesio, triptófano, entonces, es súper importante, como, ir agregando cosas distintas, la tienda se las puedo dejar después, por las historias, porque, o sea, la verdad, yo encargué cosas, porque encontré en esa tienda, bueno, me voy para otro lado, pero, es una tienda que trae, como, cosas de Estados Unidos a Chile, que se llama Mom and Pop, y el Instagram es, momandpop.chile, y la página es momandpop.cl, y ellos traen, unas cositas como, es como que fueran unas tizas, amarillas, rojas y azules, que uno tira en la tina, y la tina se pone en ese color, entonces, mi hijo se vuelve el loco, entonces, por ejemplo, tiran, no sé, una amarilla, después una roja, y la tira se pone naranja, o una azul, una amarilla, y como se mezcla, forma verde, entonces, es como, wow, las aman, entonces, como me metí a comprar eso, después empecé a ver que traían todos estos productos, y dije, oh, obviamente para de vez en cuando, no es que uno tenga que consumir, esta granola para dormir mejor, ya comiendo, plátano, doctor Sid nos dijo, kiwi, cereza, agregando garbanzos, agregando frutos secos, agregando semillas, los que comen miel, agregar un poquito de miel, también puede ser, bueno, esta, esta es de otra tienda, me parece que era Foodies, sí, Foodies Chile, el Instagram, o foodies.cl, la página, y la verdad, yo por ejemplo, compré cosas ayer, y me llegaron hoy día, porque siempre, obviamente, como que me gusta, igual mostrarles productos nuevos, innovadores, que son como esto, pero también, como les digo, si ustedes aumentan el consumo de soya, de legumbre, dijimos, hay otras cosas con triptófano, que yo en general las nombro menos, porque yo no como tanto, pero el huevo, el pescado, también tienen triptófano, si aumento también las frutas, en general, varias tienen triptófano, pero así como las reinas, son la cereza, el plátano, por eso se los nombro más, y como les decía, esto no es milagroso, no es que si ya, yo empiezo a hacer un poco de ejercicio regular ahora, empiezo a respirar antes de dormir, me apago la tele más temprano, agrego verbanso, agrego plátano, no es que de aquí a mañana voy a dormir mejor, hay que darse tres a cuatro semanas, para ver realmente el cambio, pero lo buenísimo de esto, y lo que siempre trato de transmitirle, y que lo hemos visto en cuanto a resistencia a la insulina, a ansiedad, a distintas enfermedades, es que haciendo estos cambios, de hacer respiraciones conscientes, de agregar ejercicio, de hacer cosas que me gustan a mí, porque me dan placer y me hacen feliz, o sea que nivelo también el estrés, qué más, bueno, dormir mejor, como apagar la tele antes, darme tiempo para mí, mejorar la alimentación, como que no solo voy a dormir mejor, sino que además voy a mejorar toda mi calidad de vida, voy a tener menos enfermedades, voy a tener más energía, voy a estar más concentrada, entonces al final va un todo, ahí más le preguntaba si los productos son accesibles, o sea obviamente como que una cajita así, es más caro que comprar garbanzo, pero voy a decir, se lo muestro como de repente para tener una alternativa, pero no es necesario tenerlo, o sea si hace garbanzo en la casa, está perfecto, garbanzo normal, garbanzo como ensalada, garbanzo como humus, garbanzo crujiente para picoteo, entonces no es que uno tenga que comprar solo estas cosas, se las muestro realmente como alternativas para tener una cosa rica, por ejemplo yo estos como fideitos, como macarrones de garbanzo, se los haré no sé, una vez almejas, de repente a la chinita, como para tenerle algo distinto, y que consuma garbanzo, o estas semillitas, bueno a mi me duran poco, así que las compro como cada dos meses, entonces uno puede irte, la granola, uno la puede hacer en la casa, está claro, es rico comprarla, porque ya está hecha, es fácil, además trae almendras, miel, me encanta, pero, si uno en la casa se hace una granola con, es súper fácil, yo también tengo recetas subidas de granola, con avena, con almendras, con semillas, incluso con plátano deshidratado, podría ser, ya voy a tener todos los beneficios, entonces es importante no quedarse solo en eso, y quedarse como en todos los alimentos, que yo pueda agregar, que me van a hacer dormir mejor, y agregarlo de forma consistente, como les decía, no solo esta semana, ceviche de garbanzo, demasiada buena idea, voy a verla ahora, ir poniéndose esas metas, nos quedan como 5 minutos, y por ejemplo, para que haganse como lo importante que, yo les conté, ahí la jime dice, hacer la granola es fácil y rápido, voy a tomar un poco de agua, porque hablo tanto, mi polito está durmiendo al lado, ya está ahí, con su melatonina full, y digo, miren, es obvio que no ven, pero después, después polito, ¿qué le iba a decir? Ah, yo les conté, yo que estuve dos años, con lactancia materna, que mi pollo se despertaba, muchas veces en la noche, entonces hubo dos años seguidos, que no dormí, nunca más de tres horas seguía, y que me desperté, entre tres a seis, siete veces en la noche, porque, él para dormirse, él quería leche, él quería ir a la mamá, pegada para poder dormirse, y claro, él se pegaba y se dormía al tiro, pero yo quedaba así, o me costaba dormirme, entonces, el primer año de dormir mal, claro, mi cuerpo lo resistió muy bien, no tuve ni un problema, nada, cuando ya, ya, como dieciséis, diecisiete meses de lactancia, empecé a notar mala memoria, mala concentración, menos energía, siendo que yo soy muy energética, y lo que les comentaba, que subí de peso, sentí como que me hinché, yo decía, pero si igual hago ejercicio, como bien, cómo había subido, y claro, cuando fui de repente al doctor, por algún motivo, que no me acuerdo bien, había subido como seis, siete kilos, y dije como, como, pues yo en general no soy de pesarme, entonces no tenía idea, y dije, chuta, cómo subí tanto, si tampoco estoy así, ni comiendo mil, hago súper harto ejercicio, entonces, como les dije, empecé a hacer la revisión de mí, ya, cómo está la relación interpersonales, que son una patita de lo, de la medicina de estilo de vida, si consumo o no consumo sustancias tóxicas, como cigarro, alcohol, cómo está el ejercicio, cómo está mi alimentación, cómo estoy gestionando mi extremidad, mis emociones, cómo estoy gestionando el sueño, y como les conté antes, la parte del sueño era ahí donde guateaba, así, pero mal, 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 entonces, en ese momento dije, me está afectando tanto, que yo decidí personalmente, no es un consejo para la mamá acá que esté lactando, pero yo en ese momento decidí, dije, voy a tener que cortar la lactancia, porque el sueño me está pasando a la cuenta de ir a buscar, o sea, llegar acá a estacionarme, subir al departamento y haber dejado el polo en el auto, salir sin la llave, que se me olvidaran las cosas, el tema, bueno, el peso, que quizá no era lo primordial, pero me está afectando a nivel, no sé, multisistémico, entonces dije, voy a tomar la decisión, y lo voy a hacer, y al final dije, lo voy a hacer para, no sé, 10 días más, o 14 días más que bajar la lactancia, como que lo hice programado, nos resultó bien, por suerte, empecé a dormir mejor, y fue increíble, como se reguló todo, o sea, como que, el primer mes, no sé, fue como, yo trato a no hacerlo mucho, pero eso, porque encuentro que no es lo más importante, pero, o sea, lo noté, es que no sé, 4 o 5 kilos, como cambiando solo el tema del sueño, y claro, ahora yo he oído algo hoy, que en verdad que está en China, y ni siquiera me había dado cuenta, porque, la memoria, o sea, nunca más se me quedó la llave, nunca, que se me quedó 3 veces muy seguido, nunca más se me quedó el polo en el auto, que se me quedó como 4 o 5 veces, me empecé a acordar ya de todas las cosas, porque de repente yo decía, ya tengo que anotar, que voy a comprar esto, y después decía, ¿qué voy a anotar? Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué? Ah, o estaba escribiendo algo, decía, ya, lo voy a copiar a la hoja, hoy, que iba a escribir, y lo tenía que leer de nuevo, que son cosas que a mí no me pasaban en lo cotidiano, entonces, hice esto de regular el sueño, de empezar a dormir mejor, de apagar las pantallas antes, de bloquear la luz azul del celular, de incorporar estos alimentos, mejoró el sueño inmensamente, y todas las otras cosas mejoraron, entonces, por eso es tan importante, porque le decía, hay un cambio a nivel sistémico, como lo hablamos durante este, y así era esta presentación, durante este vivo, que aumenta la catecolamina, aumenta el cortisol, disminuye la sensibilidad a la insulina, disminuye, ay, se me olvidó lo que le decía, disminuye la lectina, aumenta la grelina, entonces, claro, al final, son tantas cosas que pasan, ahí a nivel sistémico, que la importancia de dormir bien, o sea, cuando uno va al doctor, ojalá te dijeran, primero, no sé, antes que un remedio, que todo, oye, haz respiraciones diarias, movimiento, que aunque no sea un full ejercicio, movimiento, regula tu sueño, como, ojalá no enseñar esas cosas, porque, en todas, todos los videos que hemos hecho, al final, volvemos a lo mismo, y al final, los pilares de una buena medicina, es el estilo de vida que uno tiene, entonces, al final, yo cambio una cosa, y empiezo a mejorar el resto, y veo como va mejorando mi calidad de vida en todo, por eso yo soy súper cateta e hinchadora, en hablar mucho de estilo de vida, porque es como la base de todo, independiente de si, después yo tenga que tomar o no tomar un remedio, es la base, y como les decía, por más melatonina que yo tome, o por más inductores del sueño que yo tome, si sigo con mis niveles de estrés full, que por eso, sin hacer las respiraciones, o sigo comiendo súper tarde, o sigo viendo, tela está súper tarde, igual no voy a lograr regularlo, y alguien me decía ahí, ¿qué alimentos agregar? antes que se nos vaya el tiempo, porque nos quedan dos minutitos, lo que les comentaba, que es, por ejemplo, los que tienen triptófano en general, algunos lácteos diría, pero sobre todo huevo, pescado, legumbres, la soya, el garbanzo, fruto seco, la semilla, la fruta, hablamos todo el plátano, las cerezas que están ahora, el kiwi, nos dijo por ahí Dr. Fit, alimentos que tengan vitamina B6, que tengan magnesio, entonces agregar almendras, puede ser un poquito de miel, puede ser granos enteros, como la avena integral, que ya hablamos cuál era, agregar ese tipo de alimentos, evitar los procesados, ultraprocesados, evitar el azúcar, alcohol en exceso, bebidas que sean muy energéticas, después de las 4, 5 o máximo 6 de la tarde, tratar de evitar el té, el café, el mate, y cambiarlo por alguna infusión, si en la noche pueden hacer una rutina de sueño, que sea no sé, voy a apagar la tela a tal hora, voy a poner música que me relaja, voy a hacer respiraciones, que si es soya orgánica, o en el fondo que sea soya no transgénica, uno podría comer, nunca digo a diario, porque al final uno deja de comer otras cosas, y es súper importante variar, eso no sé, podría ser 2 o 3 veces a la semana, para que no dejes de comer otras cosas, pero antes había mucho tema con la soya, pero ya los estudios muestran, que si uno come una soya no transgénica, está perfecto, así que eso, se nos va a acabar el tiempo, nos queda un minutito, así que voy a aprovechar, yo siempre digo, ay voy a alcanzar de más, ya con mi resumen, digo, ya en 30, 40 minutos lo saco, para después responder preguntas, o poder hablar más con ustedes, y al final se me da el tiempo corriendo, ayuno intermitente, depende, hay gente que sí, que la ayuda a dormir mucho mejor, sobre todo el tema de no dormir, te digo, cuando uno come muy tarde, obviamente, la sangre y todo, se va a concentrar en la digestión, no en la recuperación del sueño, en dormir, en descansar, entonces, hay gente que el ayuno intermitente, le sirve mucho, pero hay otra gente, que el ayuno intermitente, le estresa, y es como, tengo hambre, y se despiertan en mitad de la noche, como, ya llevo mil horas, y muero, entonces, depende como tú lo recibas, pero sí puede ser una excelente herramienta, moverse de manera regular, respirar, alimentarse lo más natural posible, como les digo siempre, tomar agüita, tratar de ser lo más feliz, de agradecer las cosas, que uno tiene en la vida, y eso, lo que trato de transmitirles siempre, no se vuelvan locos ahora a fin de año, que navidad, que las fiestas, si quieren comer algo rico, disfrútenlo, pero traten de seguir con su horario, con Sabor USA Chile, mañana les vamos a subir, miren, este vivo, antes que tenga que cortar, este vivo, que ha guardado en el Instagram, de Sabor USA Chile, y mañana, yo le voy a subir en mi Instagram, un reel, que estamos preparando en conjunto, con Sabor USA Chile, para darles consejos, para estas fiestas de fin de año, de en el fondo, no estresarte tanto, que no todo sea compra, de aprovechar, de disfrutar, de agradecer, de igual comer rico, pero sin dejar de lado, quizás nuestro horario, no tengo que dejar de hacer deporte, de hacer todas las comidas mal, sino que podéis encontrar un equilibrio, así que estén atentos, al Instagram de Sabor USA Chile, y al mío, y tengo que cortar, porque si dura más de una hora, después Sabor USA Chile, no les puede grabar este vivo, así que nada, un abrazo gigante, muchas, muchas gracias, por haber estado, son los máximos, que siempre están acá, el otro mes, nos vamos a ver con un tema, muy interesante, así que ahí se los voy a estar contando, así que un abrazo grande, y nos vemos prontamente, no se pierdan, el Instagram de Sabor USA Chile, que queda grabado al vivo, y mi Instagram mañana, que les vamos a subir unos datos, buenísimos, así que eso, un abrazo grande a todos. un abrazo grande a todos, Gracias.